Ahora vamos a este enfrentamiento, Liv y Mane contra Almighty Pineda y Chosen. Chosen está haciendo la presión suficiente como para darle el espacio a Pineda de poder moverse. Aún así, Liv encuentra el espacio para entrar por Pineda y no dejarlo caer al suelo. Buen Net Out of Shield por parte de Mane. Fer, Mane toma el edge. Chosen presiona a muy buen up B. Forward throw. ¡Ay, el dash! Forward smash mató en 70. Creo que tenía como 62 cuando le pegó al forward. ¡Qué asco! Muy bien. Continuamos. Backer. Forward smash. Mane trata de ir por él y es castigado con un muy buen downer después de tomar... Hacer un... ¡Ay, buena respuesta por parte de Liv! La ventaja que había conseguido Almighty Pineda la acaba de deshacer. La acaban de deshacer el equipo amarillo. ¡Ay, la ventaja! ¡Ay, va! ¡Ay, la ventaja! Uy, alcanzó a golpear el side-B después de Nair el siguiente. Buena respuesta. Liv está off-stage, regresa, toma el edge. Es interceptado por Pineda. Forward throw. ¡Ay, la ventaja! 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 back row fair Pineda off stage que regresa a ledge con un air dodge inteligentemente buen backer buscaban golpear a Pineda Pineda los evade con un ay eso es un counter que también ataca a su compañero bien Leaf acaba de hacer un punish oh y el backer toma el stock bien muy buen jugado por parte de Mane Chosen tiene shield en este momento es peligroso acercarse a él buen fair trade there and air es una ventaja para Pondly uy alcanzó el 2 frame forward smash ay el backer muy bien jugado por parte de Leaf esto está cerca ah dios mío a Mane lo traen como pelota de ping pong down tilt fair ah no se decidieron upper chosen haciendo edgeguard backdrop uy eso fue peligroso para Leaf regresó sin problemas ah el backer no fue sweet spot Pineda acaba de perder una oportunidad de tomar la stock de Leaf ok se nos fue Mane tenemos a Leaf en juego todavía tiene bastante porcentaje uy que buena respuesta un golpe de de oh ay dios mío no hizo muy bien esa ejecución pero se nos fue el salto y para abajo y el primer enfrentamiento es para Almighty Pineda y Chosen Leaf decide cambiar a Bayonetta ¿será? sí vamos al enfrentamiento muy buen nerd reentrando ya empiezan los nerds de Palutena y Leaf tiene offstage a Pineda esto es un buen comienzo por parte del equipo amarillo Side B Chosen golpeando a todo el mundo con ese Kera Patak OP 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 Side B no lo consigue le están haciendo bastante presión a Pineda en este momento tal vez quieren conseguir uy buen OP ay el OP Smash digo el Smash con un OP OP ay Dios mío ¿qué pasó? un OP OP alcanzó la parte superior a Pineda Leaf por parte de Chosen con Smash y el Tiempo Nick decide uy llevar un OP Smash y lleva el Store de Pineda ¿quién decide no ir por Chosen? porque está consciente de que tiene la Shield Arc con un Shield Arc se puede escapar de todos los Moods que se vaya en el bar sin ningún problema y ahí con gusto como se acaba de ver aún así se lo deja perfecto para los nerds de Palutena eh y aquí Leaf no alcanza el guardián adecuadamente a Chosen tiene su primer Stock señores Forward Smash casi se nos va Backer tal vez hubiera sido adecuado Forward Smash se nos va Manic con ese Forward Smash pero responde con otro Forward Smash después con un upper para tomar la Stock de Chosen bueno Be Out of Shield el nerd de Mane se lleva a los dos enemigos buen parry por parte de Chosen o un error le cosa cuesta el Stock a Pineda será que esto será suficiente Backdrow por parte de Chosen Fair Manic tenía offstage a Chosen no pudo concretarle Stock pero siguen metiéndole más daño secuestro si fue un secuestro dios mío otro secuestro nerd que rica jugada por parte de Leaf dios mío y así continuamos con el siguiente enfrentamiento vamos a ver tenemos juego número 3 un juego a favor de Pineda y Chosen y otro juego a favor de Leaf y Mane de Leaf 12 y y Y en un momento los acompaño, señores, voy a ver Consiguieron un poquito de comida 2, 1, GO! 2, GO! 3, GO! ¡Suscríbete! 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 y le pegó ese torneo. Smash busca tomar un stop. Chosen lo puede hacer. O be out of shield. El día de ahí del leave. Es suficiente para poder regresar. Pineda trata de cubrir. No lo consigue. Mane, ya se nos fue. Sí. Backer. Mere. Mane sigue teniendo a Pineda. A Pineda le está costando bastante poder regresar y no estar en el suelo es una situación demasiado favorable para un personaje como lo es Shroud. Así es que Diff está haciendo todas sus herramientas para hacer lo posible y mantener lejos del stage a Pineda. Como en este momento acaban de tomar su stop, parece ser que este juego está muy a favor del equipo amarillo. Uy, serba, qué triste. Doble Southport. Otro Southport con el backer. Lopi no lo consigue. Se lo deja demasiado. El freno. Muy lejano. Buen side beat. Chosen tiene salto. No, ya no tenía salto. Y así es como pierda el stock. Mane está lidiando con Pinel en este momento. Está off stage. Regresa. Chosen lo mantiene a raya con ese backer. Lo lanza off stage. Regresa por la parte superior. Cliff lo apoya muy bien. Un buen trade. ¿Qué pasó? Chosen regresa sin problemas con el jump. Con el jump out. Cerca de tomar el stock por parte de Pinel en este momento. Mane va a que el que fue un soft spot. Tristemente muchos soft spots se han visto por parte de Pinel en este momento. Y a un smash que casi el día hacia adentro hace que se nos vaya. Forward smash. El favor es que este juego ya está demasiado cerrado. Y Mane acaba de aplicar un buen forward smash a Pinel. Ya. Son dos stocks. Forward throw. Fergue. ¡Ay! ¡Qué cerdo! Dios mío. Muy bien. Este juego se va a favor de Leaf y Mane. Vamos a ver a Leaf y a Mane.